El querer parecerse a Kylie Jenner sin la ayuda de inyecciones fue lo más trending pero ya ha causado daños severos a los jóvenes que lo han intentado. Hola que tal amigos yo soy Vivian Fabiola, bienvenidos a Clevver TV. Bueno aunque Kylie Jenner lo ha negado efectivamente su cambio de look no fue cosa de la noche a la mañana y sus labios no se inflaron de tal manera naturalmente. Bueno mientras muchos no tenemos al alcance ir a una clínica Kylie C. Desafortunadamente siendo que ella es un icono de la moda muchas chicas y chicos han intentado inflarse los labios para parecerse a la hermana menor de las famosísimas Kardashians. El peligroso método que ha dado vueltas por todas las redes sociales es chupar una botella, frasco o cualquier objeto que succione los labios para minutos después dejarlos inflados como la joven estrella de reality. Mientras no suena tan peligroso hacerlo las fotos de los daños que puede causar ha dado vueltas en las redes, moretes, labios demasiado gordos, cortados porque se quebraron los frascos hasta algunos pues han quedado sangrando. Es de lo más estúpido y les digo no lo hagan. Bueno Kylie no se siente responsable pero sí dijo lo siguiente en Twitter. No estoy aquí para animar a personas jóvenes a parecerse a mí o de pensar que deben parecerse a mí. Yo quiero animar a las jóvenes como yo a ser a ellas o ellos mismos y no tener miedo de experimentar con tu look. Ok me gustó mucho lo que dijo que todos debemos ser quien nosotros somos pero experimentar con nuestro look o sea con maquillaje o quiso decir que adelante con este ridículo lip challenge. Bueno no lo sé pero entre ella y Kim Kardashian las cirugías las están definiendo como personas. Ustedes déjenme saber en Instagram y Twitter arroba Vivian Fabiola V y arroba Clever TV si vale la pena el Kylie Jenner lip challenge o si creen que ella es un ejemplo a seguir aunque su look pues no sea muy realístico para las jóvenes. Bueno y si ustedes quieren ver como las jóvenes Kylie y Kendall se han comportado de una manera pues muy comprometedora opriman este video y no se pierdan el gran agasajo entre ellas. Suscríbanse a Clever TV y nos vemos en ese video. Bye. Si quieren ver lo último en las noticias de la ruptura de Ariana Grande y Big Sean opriman el video a la derecha o para el repaso de las mejores portadas de Kim Kardashian opriman el video a la izquierda. Suscríbanse. Suscríbanse.